Shalom a todos los hermanos de este canal de Torajay, el canal de aquellos que de una u otra forma somos parte para hacer trompeta, atalayas o para alertar, para que nos preparemos para los dolores de parto. En este corto testimonio hablaré de uno de los sueños que el Eterno me ha dado, este en particular me fue dado en el verano, exactamente en el mes de julio del año 2017, pues uno de los meses más calorosos de la época. Es uno de esos sueños que el Señor me dio, muy apocalípticos como le llamo yo, porque después de que lo vives te despiertas angustiado, confundido y no sabes ni cómo comenzar con ello. Para esto quiero tocar dos versículos, o perdón, dos libros que tenemos en nuestras Biblias, Génesis, Bereshit, capítulo 41 del 28 al 32, y el libro de Job, capítulo 33 del 14 al 16. No lo voy a leer, porque se halagaría mucho el testimonio, pero yo dejo que ustedes lo lean y que vean que los sueños pues vienen del Eterno. Y en el libro de Job pues está bastante claro por qué el Señor permite los sueños. Me acuerdo que me desperté, eran como las 3.30 de la mañana, y le dije, Padre, Abba Kadosh, me acerqué a la ventana de mi cuarto, y había una inquietud en mi corazón, de esas como que te atacan, como una inquietud, un desespero, no sé cómo explicarlo. Una inquietud, le llamo yo, ¿verdad? Y el cielo estaba bien clarito, era verano, nada de nubes, bien despejado, y le pregunté, Padre, Abba, ¿qué quieres que yo haga? Siento que no estoy haciendo nada, yo en lo personal, Padre, no tengo ni cómo pagarte, primeramente por la salvación que me has dado, y luego por lo que hiciste en mi cuerpo, en mi salud. Y aquel Padre, a través de Yeshua, el de Yeshua me sanó, de cáncer, ya que estaba yo pues, me habían dado un año de vida, ustedes saben cuándo son los médicos, y yo pues le creí al Eterno, y fui sanado, sin necesidad de ninguna terapia, ni quimioterapia, ni radiación, ni nada. Pero ese es otro testimonio, para aquellos que necesitan fortalecer su fe, que estén pasando por alguna situación de enfermedad, ya el Eterno dirá, cuando se comienzan a subir, pues, como un tema de que el Padre es el que manda la llaga, y el Padre es el que manda la sanidad. Y en el mismo libro que mencioné de Howe, 33, 14 al 16, habla de las enfermedades, así que dejo que ustedes lo escudrille, y deje que el Espíritu... ...con mi esposa, y pues, es una ciudad que, como todas las ciudades de Europa, tienen historia que contar. Todo iba normal en el sueño, pero ahí, de repente, yo me vi, que no era el año que estamos viviendo. Es, 1940, 41, 42, por ahí, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, y yo estaba vestido con la ropa de la época. De repente, yo alcé mi vista al cielo, y vi una gran nave, exactamente como esas naves que tiene Estados Unidos, bombarderos, que le llaman Steel Bomber, Steel Bomber, es un avión negro, en forma de boomer, en algo parecido, indetectable por los radares. Y es un bombardero, pues, que disimula, que se esconde. Este bombardero está estático en el aire, y vi cómo salían de él, como un enjambre de puntos negros, pero a medida que se acercaban a la tierra, maniobrados, obviamente, por este avión bombardero, le podía ver la forma como de araña, esos drones negros, como de arañitas, con patas como de arañas. Cuando se acercaron a tierra, comenzaron a pasar, pero en nube, enjambre, hermano, por medio de las calles, y pasaban por encima de toda la espalda de toda la gente, y caían muertos. Entonces, yo miraba, oía los gritos desesperados de mujeres, ancianos, niños, todas las personas, y estos enjambres de abejas, como de moscas, de arañas, pasaban. Eran incontables. Entonces, comenzaron a gritar, y yo me tiré al suelo y yo sentí, cuando pasaban por encima de mi espalda, pero no me tocaban, pero sí oía yo el zumbido por mis oídos. Y dije, padre, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Ahí fue de primera vez sentí la muerte, hermanos. Hermanos y hermanas, que me escuchan. Sentí la muerte como nunca. Y era dos veces que el padre me ha permitido sentir eso. Y le pregunté al padre, Abba Kadoch, ¿qué estoy haciendo yo aquí, en este lugar? Yo le clamaba con un miedo, pero con un terror. No sé cómo explicarlo. Terror de muerte. ¿Por qué me trajiste aquí? Auxílame, por favor. No me dejes morir aquí. Te lo suplico. Cuando veo por atrás, viene un pelotón de soldados, pero cantidad de soldados, como corriendo, marchando, pero corriendo. Pero parecido así como se ve en las películas del holocausto. Pero no eran soldados alemanes. Eran soldados modernos, con equipo moderno, mucho más equipados como en la actualidad. Entonces le pregunté al padre, no entiendo, Abba, ¿qué estoy haciendo yo aquí, en esa época de los años 40? Y todo esto que estoy viendo con mis ojos es moderno. No entiendo, estoy confundido. Padre, ayúdame. Líbrame de morir aquí. No quiero. No sé cómo me levanté del suelo, así arrastrándome. Me bajé unas gradas por una casa antigua, de esas que están, especialmente las que yo jupí, allí, en esa ciudad. Y al llegar, bajé unas graditas, unos cuatro o cinco graditas, se abrió una puerta estrechita, y pasé así, bajando. Entonces, de repente se abrió una puerta, se abrió la puerta, y alguien me jaló, pero con una fuerza. Y yo escuché, entra hermano, me dijo. Y yo conocí el timbre de voz, y le dije, Pastor Santiago, ¿es usted? Y me dijo, shh, cállese, cállese, cállese. Nos van a detectar. Nos andan buscando para matarnos. Y dije yo, padre, ¿qué estoy haciéndole aquí? Cuando yo me vi en una, había una ventanita de vidrio muy angosta. Apenas entraba un poquito de luz. Dicha ventana estaba al nivel de la calle, y por ahí se miraba, cómo corría la gente, y la gente dejaba los zapatos tirados, y los piecitos de los niños. Zapatos, no, no habían tenis, porque en ese tiempo no se conocía. Y estos drones pasaban, pero con un zumbido, y caía la gente. Estos drones eran como esos aparatos que usa la policía aquí en Estados Unidos para paralizar a las personas que se resisten a ser arrestados, y que muchas veces esas descargas provocan paros cardíacos a las personas. Algo parecido, así era. Pero dentro del sótano, alguien vio un teléfono antiguo, de esos teléfonos negros, que tenían ruedas con número, y uno de los hermanos lo levantó. Era pastor. Y el hermano este, Santiago, le dijo, no, no, porque nos van a encontrar. Si lo levanta, estamos muertos. Nos quieren matar a todos. No entiende usted eso. Nos están buscando para matarnos. A los pocos minutos, hermanos, llegó un par de hombres vestidos de la época, sombrero con sombrero, abrigos largos, como que hubieran sido una especie de detectives, o de algo secreto, custodiados por dos soldados. Los agarraron a todos. Los sacaron a la fuerza, pegándoles con la culata de las metralladoras. A mí como que no me vieron, hermanos. Yo me quedé frisado, congelado, cerré mis ojos. Mi corazón palpitaba, ya se imagina. Pero a cien por hora, yo sentí la misma muerte, hermanos. Es horrible sentir eso. Es algo que no lo puedo describir, pero es horrible. Me quedé frisado, congelado, estático. Mi mano las tenía empuñadas, con mucha fuerza. Y yo era un temblor horrible, hermano. Un temblor horrible, hermano. Yohana. Cerré mis ojos, y por un minuto, cuando yo ya no escuché ruido, abrí mis ojos entre los dedos de mis manos, para ver si había alguien. No había nadie. Se los habían llevado a todos. Entonces yo, gateándome, acerqué a la ventanita, y vi cómo los llevaban. Y se les escaparon. Y pasaron los drones. Y los mataron con esa descarga eléctrica. Y el hermano que me ayudó a meterme a mí al pequeño sótano, él sí se logró escaparse. Yo la vuelta en la esquina, ya no lo vi más. Entonces me bajé, me quedé en el suelo, me encogí, en posición fetal, con mis manos empuñadas, hermano. Y le decía, padre, no me dejes morir aquí, no me dejes morir aquí, por favor. Y el hermano, como nunca yo le clamé en ese sueño, no me dejes morir aquí, perdóname de todos mis pecados. Y se te shuva, hermanos, todo se me venía a la mente, perdóname mis pecados, perdóname de mis pecados. Y me quedé en esa posición, como que me dormí en el sueño, en el sueño me quedé dormido también. Y fue cuando me comencé a despertar. Y cuando me desperté, hermanos, con el corazón palpitando, me levanté, me tiré, me arrodillé, y le dije, padre, gracias, 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 porque fue un sueño, gracias, 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 porque fue un sueño. Pero yo lloraba, yo gritaba, decía, padre, ¿por qué haces, por qué pasa esto? ¿Qué, qué, qué, qué es todo esto? No lo entiendo. Padre mío, perdóname, perdóname. Ya estaba despierto, ya en lo natural. Hermanos, hace mucho tiempo yo, con este sueño, muy guardado, ahí en lo profundo de mi corazón, comenzé a contarlo y, mucho no te creen, hermano, fue una pesadilla. Todavía no, no conocía a mi hermano Johanan, yo no había escuchado los sueños de él, ni las experiencias, y fui uniendo, pues, decimos, muy, muy comúnmente, atando cabos, bajando libros, dije, bueno, esto tiene cierta similitud. Yo les invito, hermanos, a que vayan deshaciéndose de esa doctrina, y lo voy a decir con nombre y apellido, cristiana, evangélica, del rapto secreto, no hay tal, no existe, hermano, ¿por qué? Yo en el sueño vi pastores, que él dijo, a los primeros que quieren matar es a nosotros, hermanos, eso va a ser así, porque muchos se van a sentir engañados, muchos van a claudicar de su fe, a negar, aunque hayan pasado 30, 40 años en iglesia, por ese engaño, y los que van a salir huyendo, son los pastores, ellos no van a dar la vida por ti, hermano, hermana, oiga eso, a mí me han llamado, rebelde, insujeto, hereje, por contar estos sueños, así como este, no los cree, no los cree, por eso, hermano, únicamente les digo, el que tenga oídos, que oiga, y el que se resista a oír, dice Seguiel 3, 25, 26, que no oiga, pero yo estamos hablando, de estos, esas experiencias, y cierro el testimonio, mencionando, una frase muy famosa, que hay en inglés, de un humorista americano, del siglo XIX, 1850, 1860, por ahí, entre la, guerra civil, de Estados Unidos, en el tiempo de, el presidente, Abraham Lincoln, y dice, decía él, dentro de su, como si, comicidad, es más fácil engañar, a la gente, que convencerla, de que han sido engañados, hermano, nos han engañado, pero hay mucha gente, que prefiere, que la sigan engañando, que convencerla, de que están siendo engañados, no crean en el rapto, es mentira, viene la persecución, hermano, este sueño es de la persecución, porque me enseñó, los años 40, porque va a ser exactamente, igual, como el tiempo, del holocausto, solo que ahora, a nivel mundial, con la tecnología, moderna, porque yo no me explicaba, pasé muchos meses, preguntándole, padre, pero, porque tiene que ver el avión, ese bombardero negro, que tienen que ver los drones, el equipo, con que los soldados, yo vi, era lo más moderno, hermano, como serían los soldados, del army, hermanos, los dejo con ese testimonio, pregúntele al eterno, hablen con él, lean su Biblia, que el que lea, oiga lo que el Espíritu, le dice, amén, shalom, shalom.